Que sucio, que movimientos mas sucios eh, no lo hacen limpito como yo Yo soy muy brujo, yo es que estoy acostumbrado a los rallys Lo que tienes que acostumbrado es hacerlo bien, porque... Bueno, esto es en la autoscuela Ya, hombre, eso va a decir el profe, mejor te has conducido, pero... A lo bestia, ¿no? Y yo, si, profe, yo soy un crack, en el volante de la velocidad Si no la cojo a cuarta, pues yo que se por qué, por miedo, por respeto mas que nada Voy a frenar un poco, me voy a meter en este carril para entrar aquí de puta madre Tranquilo, Adrien, tranquilo Míralo, Cristian, le meto a cuarta ahora Y ahora, quinta Vamos, joder, entra bien Mira, Cristian, a 80 ya Cárgate al hombre, cálgate al hombre, ¡vete mal a tu, cabrón! Vale, vale, vale Míralo, vale, 85, vale, vale, vale Hemos llegado a 85, venga Bueno, bueno, te permites el lujo incluso de mirar aquí La velocidad Que pensaba que venía un coche ahí por la rotonda y digo, uuuy, amigos Así conduce a tu, conduce a tu Tu madre, la policía Joder, policía, ¿por qué? Hostia, vale, Adrien Sí, este es el típico fallo de cuando estás ahí con el volante y tal Perdóname, pero... Hostia, hostia Me vas a montar este sanador Es que estoy en 60, en segunda Claro, cabrón Que borricajos hoy, macho, a veces De verdad Vale, a ver, policía Digo, guardia Mira como voy ¿Lo llevo bien o no? Tú júzgame ¿Piensas que soy un Nobel? Sí, a que sí Venga, hasta luego, compadre Venga, vale Joder, puto coche lento, chaval Me cago en toda tu puta madre Te has hecho bajar a segundas, hombre Parece que una conducción subida De Mario A mi hermano lo llevaría para allá Pero es que no me fío tampoco en la rotonda Como hay muchos coches No, madre Yo tampoco me fío ¿Quién te ha mandado que vayas por aquí, Mario? Yo, tío Me meto a tercera porque me sale de los huevos No me graves Lo que tenéis que aprender es Entramos tan a gustos, tío ¿Nos metemos en el carril izquierdo? Pues en el carril izquierdo, hombre Me meto cuarta aquí Piso rápido Piso el freno Me meto tercera Me meto segunda Me meto segunda Me meto segunda, frena Porque si no te va a dar un cierre una hora Me va a cumplir, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, es mal Porque es que le meto segunda veces Y no me doy cuenta de que voy tan rápido Pero pienso que voy lento, ¿sabes? No sé si le hubiera meto tercera Te voy a dar hasta el truco también Joder No me entraba la tercera bien Es que hay veces que tengo que mirar Porque de tercera a quinta Es lo que más me complica, tío ¿Sabes? Por ejemplo, cuarta está todo tirado Porque nunca vas a pasar hasta cuarta Conocí No me lo da No me lo da No me lo da Dio